Hemos demostrado claramente que es imposible integrarse al mundo si previamente no se está integrado en la región. Creo que la clave es entender que la incorporación de mayor cantidad de compatriotas a los procesos de la producción, del trabajo, del consumo, son claves para el crecimiento de un país y para estar fortalecidos a la hora de la integración, porque la integración no puede confundirse con la subordinación o con la cooptación de un sistema económico que ya se ha integrado por parte de otro sistema económico integrado. Debe ser en igualdad de condiciones. Y en igualdad de condiciones significa tener en cuenta las asimetrías que existen entre bloque y bloque. Estamos de acuerdo con todas las integraciones, estamos de acuerdo con todas las negociaciones, pero en igualdad de condiciones, y la igualdad de condiciones significa nada más ni nada menos que contemplar las asimetrías por volumen, pero también contemplar objetivamente datos de la realidad como los que estoy diciendo en materia de política arancelaria. Ni que hablar de las barreras para arancelarias, fitosanitarias, que se utilizan verdaderamente como un proteccionismo encubierto. El manejo del precio del petróleo yo creo que ejemplifica tal vez como pocas cosas que en realidad el mercado es un eufemismo, un maravilloso eufemismo que han hallado para esconder lo que en realidad sigue moviendo al mundo desde hace más de 2.000 años y que son las razones políticas, la geopolítica y los intereses de los países. El mercado es un conjunto de países, o a veces hasta ni siquiera de países, sino de personas o de grandes empresas que en algún momento y en un lugar determinado se reúnen, toman decisiones sobre commodities, sobre términos de intercambio comercial, sobre el precio de determinados productos que finalmente terminan impactando en la política. Algunos de estos empresarios creen que ellos son el mercado, y no son el mercado, son simplemente por ahí grandes empresarios, pero que cuando le cambian las reglas de juego desde un precio del petróleo o desde una tasa de interés o de las sanciones a un país, en realidad se dan cuenta que no son el mercado. Los han convencido también de que son el mercado. Y esta es una tarea y una discusión que nos debemos dar nosotros, los gobernantes, sobre todo aquellos que provenimos, no del mercado, sino de la política, y que entonces creemos firmemente que es la política, no entendida como la política de un partido o de un gobierno circunstancial de un momento histórico en un país, no, no, la política como el instrumento y la vocación y transformación de cambio, las decisiones políticas de un Estado cuando se consustancia pueblo y gobierno, son las que deciden en definitiva y las únicas que tienen posibilidades de darnos a cada uno de nosotros un razonable grado de autonomía.